...sobre Pan de Azúcar. ¡Listos! ¡Partida! En el clásico, Antonio José de Sucre, temporada oficial 2024. Don Pacific con Forum Jeff a pelear por el primer lugar. Martin Lewis por la parte exterior, tercero. En el cuarto viene avanzando el ejemplar Quantum Jeff. Seguidamente por dentro se mueve Qualitat con Pan de Azúcar y Ragnar. Queda en el último lugar los primeros 400 metros en 23 segundos, 4 quintos. Y de un viaje pasó a la punta Quantum Leap, insiste Forum Jeff. A dos cuerpos para el segundo ataca por la parte exterior Don Pacific. Mientras tanto viene avanzando para el cuarto Qualitat. Desde el fondo trata de mejorar por el centro de la cancha el ejemplar Qualitat. Y también viene acercándose ahora por dentro Pan de Azúcar. Ragnar corre en el último lugar. 48-1, los 800 en el clásico. Antonio José de Sucre, el 4 Don Pacific peleando con Quantum Leap. Giran la última curva y se cuela entre dos Pan de Azúcar con Ragnar. En plena recta de las emociones. Ragnar por tercera línea se viene a dominar. Mientras tanto Don Pacific, tercia en la pelea por dentro. Insiste el caballo Forum Jeff. Por la parte exterior lo está haciendo en los finales Qualitat. Ragnar está dominando el clásico Antonio José de Sucre. Y ahora es cuando más corre. Asegura la victoria Ragnar. Ganó Ragnar. Segundo está entrando Don Pacific. Tercero Qualitat. Cuarto por dentro Forum Jeff. En el quinto Martin Lewis. Luego Quantum Leap. Y último Forum Jeff. Bastante lejos. Les gana en gran demostración Ragnar. Un hijo de Vacation con Joan Aranguren en su estreno. Presentó en óptima condición David Palencia para los colores del Ivita y Martins. Estud, Ivita y Martins, Aras, La Alegría. Ragnar, 23-4 en los primeros 400, 48-1 en 800, 74-2 en los 1.288-2 con remate de 14 segundos exactos para los últimos 200 metros. Triunfa en el clásico Antonio José de Sucre en muy buena forma Ragnar. Por el número 6, comentarios en la voz de Manuel Rodríguez. Bueno, y sus allegados eran muy optimistas por la bulla, por la manera de ligar. Esperaban una gran carrera de este ejemplar de Ragnar que yo creo que es una sorpresa. El del Estud, Ivita y Martins con la monta de Johan Aranguren y el entrenamiento de David Palencia. David Palencia presentaba tres ejemplares en esta carrera y hace el 1-2 con Ragnar y Don Pacific. Ragnar, yo no sé esto, Ragnar era un rey, ¿no? De Suecia, Dinamarca, sí, de vikingo. Este, un rey legendario del siglo IX, allá por Suecia y Dinamarca. De allí debe venir el nombre de Ragnar, que se impone este hijo de Vacation del Aras Alegría. Ragnar pasó junto a Pandiazúcar. El avance de Pandiazúcar por dentro parecía que lo iba a llevar a la victoria. El kit Quevedo corriendo de menor a mayor por dentro. Se acercaba Pandiazúcar con Francisco Quevedo y tomó un pase entre dos junto a Ragnar. Aranguren se metió por ese mismo espacio con Ragnar junto a Francisco Quevedo con Pandiazúcar. Pero después Pandiazúcar se quedó al punto de finalizar en el cuarto lugar. Y Ragnar fue el que pasó a ganar con comodidad esta carrera. Así que buen debut para este potro que gana el clásico Antonio José Sucre. Y por supuesto nos obliga a ponerlo bajo la lupa y a tenerlo allí en cuenta como dosañero. Para lo que resta de la programación de dosañero y también pensando en lo que puede ser su campaña como tresañero. Vean allí como Pandiazúcar viene mejorando, descontando terreno por la baranda. Y cuando entraron al derecho agarra un pase junto a Pandiazúcar. Entre los dos ejemplares que venían adelante. Venía Quantum Leap por dentro. Por fuera venía Don Pacific. Y van a ver como tanto Ragnar como Pandiazúcar vienen. Que vean uno viene quinto y otro sexto. Y entre los punteros pasan los dos. Vean allí el Kit Quevedo con Pandiazúcar. Aranguren con Ragnar. Y después al final es Ragnar con Johan Aranguren el que se lleva la victoria y la alegría de Johan Aranguren por conseguir este triunfo en la 73ª edición del clásico Antonio José de Zucre. Hijo de Vacation en Olson Sofía. Nacido y criado en el Aras la Alegría. Observen Don Pacific dominando entre dos Pan de Azúcar con Ragnar por dentro. El ejemplar Quantum Leap que hizo el gasto de la carrera. Por fuera lo hace Qualitat. Entre tanto queda en el último lugar el ejemplar Martin Lewis. Allí está Ragnar con la monta del experimentado jinete de gran trayectoria en nuestro medio hípico venezolano Johan Aranguren. También para los colores de Levita y Martins que son los mismos colores por cierto de High Potential que correrá hoy en una de las válidas para el juego de 5 y 6. Observen el estilo de Johan Aranguren. Segundo el 4 Don Pacific. Tercero Qualitat. En el cuarto arribó el 3 Pan de Azúcar. Allí paletea, estimula a Ragnar que obtiene una cómoda victoria en tiempo de 88 segundos. Los dos quintos muy contentos celebrando David Palencia. Ahora fíjense lo siguiente. Esto es un comentario muy personal que hago y que lo estuve conversando con nuestro amigo Edwin San el Alemán. 88.2 para la distancia de 1.400 metros. Mientras Bella del Nilo les metió 85.2. Lo que haría una diferencia de 3 segundos que representan, o 3 quintos que representan, sí, 3 segundos, son 15 cuerpos. ¿Qué hubiera pasado si Bella del Nilo hubiera corrido en esta carrera? ¿Les hubiera metido 15 cuerpos a estos potros? No lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que Bella del Nilo la debemos ver contra los potros en comparación. Seguramente. Me pareciera que sí, pero aquí Ragnar gana. Ojo, aquí como ganó Ragnar, no solamente es que ganó, ganó bien. Lo del tiempo, allí vean una vez más la toma, lo que les decía cómo van a pasar entre Don Pacific y Quantum Leap, Pan de Azúcar y Ragnar. Pero Pan de Azúcar se queda, Ragnar pasó a ganar con comodidad. Y el implemento gringo le cayó muy bien a Don Pacific. Pendientes con esto. Mejoró. El implemento gringo le cae muy bien a Don Pacific, que hace una carrera en velocidad peleando con Quantum Leap y es capaz de mantener el segundo lugar. Así que, buena carrera de Don Pacific, el 1-2 para David Palencia. Y le cayó muy bien también la Martingala, un implemento que es el mismo que tiene el ejemplar Ragnar, como pueden apreciar en sus pantallas. Ragnar con el implemento bozal blanco, Martingala, lengua amarrada. Y ahí el abrazo entre el entrenador y su propietario, Fermín Pérez Jr. se encuentra con Johan Aranguren, jinete ganador. Muchísimas gracias, Manuel. Sí, efectivamente, aquí está Johan Aranguren, que hizo correr este ejemplar de menor a mayor. Es la característica del ejemplar. Tuviste la oportunidad de trabajarlo durante la semana, Johan. Sí, bueno, súper contento, ¿verdad? Gracias, Fermín, gracias por la entrevista. Muy agradecido con su dueño, con David Palencia, por darme la oportunidad. Es un caballo bastante dócil.